Federación Nacional de Cafeteros de Colombia ¿Y qué es el servicio de extensión de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia? Es ese equipo de profesionales que tiene como misión transformar las decisiones del Congreso Cafetero en acciones en el campo. ¿Y qué es CENICAFE? CENICAFE es ese grupo de profesionales investigadores que tiene como misión buscar soluciones rentables, sostenibles y de calidad para los cafeteros de Colombia. ¿Y qué es el Sistema de Información Cafetera SICA? Es el Sistema de Información Cafetera con el cual se toman las mejores decisiones para la cafecultura de Colombia. Y entre los tres conforma la Gerencia Técnica de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. ¿Qué hace la Gerencia Técnica? La Gerencia Técnica procura mantener una cafecultura rentable, una cafecultura sostenible y mundialmente competitiva. ¿Y cuál es su principal orgullo? Profesor, primero ser cafecultor y segundo ser servidor de los cafeteros del país. Con Gerardo Montenegro Paz, gerente técnico de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Sean todos bienvenidos a las aventuras... ...del profesor Yarumo. Allá arriba en aquel alto, donde nace la quebrada, había un monte muy bonito, y el agua nunca faltaba, pero un monte irresponsable, jugó el monte y lo quemó. Ya no hay pájaros ni leña, la cañada se secó. La Gerencia Técnica de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Gracias, doctor Gerardo, sea usted bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, profesor. Igualmente, complacido de estar con usted hoy en las aventuras del profesor Yarumo. Y encima de todo, cuéntenos un poco, Gerardo, de dónde nació, porque por ahí me contó un pajarito. Usted también se identifica como nosotros, como campesino, cafecultor, ingeniero agrónomo, extensionista. Mejor dicho, cuente la historia. Bueno, profesor, mire, yo soy de esas personas, como muchos en el país, que el café y la cafecultura nos han dado la oportunidad de cambiar nuestras vidas. Yo, tal como usted dice, yo soy hijo de campesinos, soy campesino. Nací en una vereda cafetera hoy, en el municipio del Tambo, en el Cauca. Y un poco la historia es la siguiente, profe. Mire, en los años 70, mi padre, que era un líder gremial, un líder social, un líder comunitario muy fuerte, empezó a llevar las primeras semillas de café a la cordillera. Nosotros estábamos ubicados a cerca de 2.000 metros sobre el general del mar. Pero él, aún así, se atrevió a llevar café en ese territorio, porque él partía de lo siguiente, que donde llegaba el café, llegaba detrás la federación. Cuando la federación llega, lo primero que empieza es, claro, a través del servicio de extensión, a mirar qué se podía hacer en un territorio nuevo, pero también a ver qué necesidades tenía la comunidad. Y ahí empieza entonces la comunidad a recibir de la federación, no solamente la asistencia técnica, sino también qué otro tipo de obras necesitaba. Y ahí construyeron la escuela. Yo tuve la oportunidad, profe, de estudiar en una escuela hecha por la Federación Nacional de Cafeteros. Por eso le digo que, para mí y para muchas personas en el país, el café y la caficultura siempre nos han dado la oportunidad de avanzar, de mostrarnos de otra manera, pero sin perder las raíces. Mi padre es alguien de admirar, para mí es mi mayor inspiración. Es un padre amoroso y además de esto, pues es la persona que me inculcó el amor por el café, que hoy en día es mi profesión también. Para mí es el mejor papá del mundo. Oiga, Gerardo, y es que es bien impresionante porque usted cuenta la historia y se acuerda uno de todo lo que ha hecho la federación durante tantos años, gracias al café, a la caficultura, a las familias caficultoras. Yo me considero hijo del café, o sea, como muchos hijos nuestros que siguen siendo, siguen la cultura y siguen ligados al café de alguna manera, algunos en la producción, otros en la transformación, otros en el barismo, porque esto ha evolucionado mucho, profe. Pero realmente uno se pone a pensar que si no hubiera llegado la federación en ese momento, en los años 70, tal vez yo no fuera gerente técnico, tal vez yo no hubiera tenido la oportunidad de estudiar agronomía como tuve la oportunidad de estudiar, fruto del esfuerzo familiar, pero fruto del café, porque para muchos el café significa la oportunidad de estudiar, para muchos el café significa la oportunidad de vivir en mejores condiciones, y esa es la oportunidad que nos abre pues entonces el café y la caficultura. Y entonces usted en 1990 ya ingresa a trabajar a la federación, ¿cómo empezó? Claro, y aquí hay un tema muy importante, mire, la federación no solamente ha pensado en café, siempre hemos tenido la visión de la diversificación del ingreso. La federación había traído aquí un proyecto de diversificación muy interesante que era la cría del gusano de seda, obviamente para eso se necesitaba cultivar morera, y así empezamos entonces un proyecto de diversificación con cooperación internacional de Corea, y empezamos ahí como pasantes, comienza la historia pues laboral en esta bella empresa que es la Federación Nacional de Cafeteros. Entonces usted empieza con el tema de diversificación, pero ahí no fue lo único, ¿qué sigue ahí para adelante? Entonces luego hubo una oportunidad de ingresar al servicio de extensión, mire, la profesión más bonita que uno tiene en la Federación Nacional de Cafeteros es el extensionista, profe, porque es el contacto directo con el productor, los dueños de esta compañía, o sea, los que están ahí al frente cultivando. El servicio de extensión para nosotros es importante porque nos lleva a todos los avances tecnológicos que hay en la caficultura colombiana a nuestras regiones. Entonces comencé como extensionista y con el tiempo logré un ascenso que era ser jefe seccional, entonces empezamos a trabajar desde ahí con el servicio de extensión, sin abandonar que pues el negocio es el café, pero sí como organizar a las comunidades, eso sirvió para que luego me invitaran a ser parte del equipo de extensión, en Sierra Nevada de Santa Marta, un territorio totalmente distinto, profe, con una cultura preciosa, pero una cultura distinta. Se se va del Cauca para la Sierra Nevada. Me voy para la Sierra Nevada, me voy por seis meses, terminé viviendo 12 años en Sierra Nevada de Santa Marta, pero ahí viene una enseñanza que uno pudiera tomar desde el servicio de extensión, y es que las caficulturas del país son diversas, profe. Entonces, como servicio de extensión, aunque tenemos unos mensajes claros, genéricos, luego uno tiene que aplicarlos de acuerdo a la cultura. Y ahí entonces regresa al departamento del Cauca como director ejecutivo, ¿cuántos años? Pues los cafeteros del Cauca en un momento determinan que volviera al departamento del Cauca. Aquí regresa en el 2008 en el departamento del Cauca y bueno, terminamos una apuesta que fue muy significativa, y es que el departamento del Cauca empieza a tomar una visión de largo plazo. Digamos que los comités departamentales de cafeteros de todo el país tienen periodos de cuatro años. Este comité toma el 2009 y lo proyecta el 2022. ¿De qué hacer con la caficultura en un departamento de pequeños productores en ese periodo? Y en ese periodo empezamos a trabajar cuatro líneas fundamentales que determina el comité. La primera línea que toma el comité es la educación, y mire, la mejor inversión que uno puede hacer como padre de familia, como caficultor, indiscutiblemente es la educación. La educación es la que le permite a la gente avanzar, le da la formación para tener criterios precisos de cuando se suscita una situación o una controversia poderla resolver. Entonces, tomamos toda esta estrategia de llegarle a los jóvenes con la oportunidad de ver en el café, dentro del plan educativo institucional que es el PI, el café como una apuesta. Desde ahí, para que a través del café pudieran estudiar matemáticas, pudieran estudiar contabilidad, porque es que uno a través del café puede hacer todas esas operaciones. Pero también empezar a ver que el café es una oportunidad de mercado internacional, de promoción internacional. Leonardo, en ese tiempo, ¿cuántas hectáreas en café tenía el departamento del Cauca y cuántas tenía cuando usted entregó al departamento? Cuando comenzamos en el 2008, teníamos 68 mil hectáreas. No éramos reconocidos internacionalmente. He tenido el honor de ser amigo de Gerardo Montenegro hace más de 30 años cuando empezamos en el programa de sericultura en el Cauca. Un hombre visionario, disciplinario, ordenado. Tan visionario que hoy es nuestro gerente técnico en la Federación de Café Penal. Entonces, el comité hizo una apuesta. Vamos a crecer, pero vamos a promover. Entonces, crecer hoy es un departamento que al año pasado terminó con 94 mil 600 hectáreas, pero llevamos 12 ferias internacionales de promoción del café. Justamente, Santander de Quilichao acaba de hacer su feria y es que el departamento del Cauca y el comité siempre se ha preocupado por mostrar el café del Cauca. 12 ferias internacionales, pues, nos da cuenta de que hoy el mundo conoce al Cauca. Y llega usted a la gerencia técnica. Recuerdenos, ¿qué es la gerencia técnica? ¿Cómo está conformada? ¿Cuál es la misión? Bueno, para hablar de la gerencia técnica, primero, profesor, tenemos que hablar de la misión de la federación. La misión de nuestra federación, y yo le digo porque soy caficultor también, es procurar el bienestar del caficultor y su familia a través de una organización democrática y representativa. Entonces, empecemos a ver qué es el bienestar. Digamos que el bienestar puede ser el bienestar económico, puede ser el bienestar social, puede ser el bienestar ambiental y, obviamente, el bienestar de la gobernanza, que es la que hace posible que exista la federación a través de los comités municipales, el comité departamental, el comité directivo. Entonces, desde ahí, empezamos a ver cuál es la misión fuerte que tiene nuestra gerencia técnica, la gerencia técnica de los cafeteros de Colombia. Y esa gerencia técnica tiene que ver, fundamentalmente, con el bienestar económico. Es decir, cómo logramos que este negocio, que el café siga siendo un negocio para la gente. Y para eso nos apalancamos en uno de los bienes públicos fundamentales que tienen los caficultores del país y es tener un centro de investigación del café. La importancia que tiene el Centro de Investigaciones Cinecafé es que allí se realizan muchas investigaciones, las cuales son puestas al beneficio de los caficultores por medio del servicio de extensión. Estas investigaciones nos ayudan mucho en mejorar la productividad y la calidad de nuestro café. La investigación que hace la Federación Nacional de Cafeteros a través de Cinecafé es muy importante para nosotros los cafeteros porque nos proporciona un conocimiento especializado para tomar decisiones aceptadas y poder asegurar así nuestro desarrollo. Y entonces, desde Cinecafé, tenemos la gran ventaja de los cafeteros de que primero ensayamos, probamos y cuando estamos seguros que una tecnología va a ser más productiva, una tecnología va a ser más eficiente, va a tener menos costos, va a tener mejor calidad, entonces viene otro bien público importante para los cafeteros que es el servicio de extensión. Las camisetas amarillas, señor. Para mí es muy importante el servicio de extensión porque gracias a su acompañamiento y a sus recomendaciones podemos lograr una cafocultura sostenible y rentable que nos genera mayores ingresos en nuestra cienca. Pero ahí es donde entonces la gerencia técnica entra nuevamente a jugar. Es cómo procuramos mantener la caficultura del país joven, una caficultura rentable y una caficultura que se le muestre al mundo con los mejores estándares de calidad. Esa es la apuesta que tiene la gerencia. Entonces, para eso nos apoyamos en un sistema de información que no lo tiene ningún gremio en el país y eso es propiedad de los cafeteros de Colombia. La importancia que tiene el SICA a nivel nacional es que mantiene toda la información exacta de la caficultura colombiana, así como la ubicación de cada uno de los predios, el estado de cada uno de ellos, la productividad, la producción y de esta manera poder mantener un estatus a nivel nacional y toda la información necesaria. Poder saber que la finca de Don Pedro Pérez, ubicada en la vereda XY o Z del municipio tal, ahí está la información que necesita el servicio de extensión, que necesita el cafetero para poder transformar esa caficultura con mejores niveles de productividad, con mejores niveles de calidad y obviamente con mejores niveles de eficiencia para diminuir los costos. Esa es la tarea que trabajamos desde la gerencia técnica siempre. El SICA es un sistema informativo cafetero dinámico muy importante el cual nos permite conocer toda la información cafetera a nivel nacional en Colombia. Cuando usted coge este timón, ¿usted qué quiere? ¿Qué quiere hacer como gerente técnico? Bueno, es qué queremos hacer, porque acordémonos que aquí hay unas directrices, hay un congreso cafetero que es el que hace una serie de recomendaciones que aterrizan en la investigación científica, hay un congreso cafetero que se reúne todos los años a finalizar el año y toma decisiones de qué hacer con el servicio de extensión, cómo actuar, cómo interactuar. Y desde ahí entonces hacer una gerencia ligada primero que todo al consumidor. Profesor, si nosotros no escuchamos al consumidor en Asia, en Europa, en Estados Unidos, lo que quiere, sus tendencias, pues difícilmente vamos a poder moldear una producción que se ajuste a esos requerimientos. Por eso nosotros estamos muy ligados al área comercial, a la gerencia comercial, que es la que nos da el faro de para dónde se está moviendo el café, qué preferencias hay, qué certificaciones hay, qué legislaciones internacionales, por ejemplo, ahora todo el tema de legislación de cero de deforestación para la Unión Europea, pues tiene que ver con el servicio de extensión. Entonces toda esa información llega a la gerencia técnica y la transmitimos a través de nuestro servicio de extensión para que el café y la caficultura sigan teniendo la representación, sigan teniendo la presencia internacional, que es lo que necesitamos y sobre todo el reconocimiento en precio, que es lo que necesitamos los cafeteros. Por eso, Gerardo, me encanta lo que hacemos porque usted la tiene claritica y es que aquí nosotros no hacemos lo que nosotros queremos hacer, aquí escuchamos las personas, pero por eso es que valoramos tanto esta institucionalidad cafetera, porque son las familias caficultoras quienes eligen sus representantes gremiales en las elecciones cafeteras. Hay esas bases cafeteras que son los comités municipales, comité departamental de cafeteros. Las familias caficultoras le cuentan todo al comité municipal que a su vez eleva al comité departamental y los representantes del comité departamental son los que van al congreso cafetero. ¿De dónde salen las directrices? ¿Sobre qué tenemos que trabajar? De las mismas familias caficultoras, de las necesidades, escuchando a la gente, tanto a los caficultores como al mercado, lo que la gente quiere tomar. Así es, profesor. Fíjese que en uno de... Bueno, ya llevamos varios congresos en los que los cafeteros han dicho mire, se nos está poniendo difícil el tema de mano de obra. Esa recomendación aterriza en CENICAFE y CENICAFE empieza a investigar, bueno, ¿y cómo le disminuimos la mano de obra a la recolección? ¿Qué es lo más costoso? ¿Qué es lo más costoso? Entonces, claro, ahí surge el tema de las retención de pases, ahí surge el tema de las lonas y ahí surge el tema de la derribadora. Eso es tecnología, fruto de que los mismos cafeteros nos dicen qué hacer a través de las recomendaciones. Eso es único. No nos inventamos nosotros, ni los investigadores de CENICAFE salen a investigar porque... Sí, porque sí. Porque no, 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 son los mismos cafeteros los que proponen la investigación, la investigación se prueba y luego la transmitimos a servicios de extensión. Y es que eso es tan cierto que cuando tuvimos el tema de retención de pases, en lonas y derribadoras, dijeron, bueno, y entonces los verdes, los frutos verdes, y entonces hay quesos en el café, entonces venga, desarrollemos la despropadora que separa los verdes. Siempre escuchando las necesidades de las familias cafecultoras. Así es. Hoy, por ejemplo, ya estamos por concretar qué compañías en Colombia van a sacar los pecheros para la selección de verdes. Porque, claro, solucionamos un problema, por un lado, que era la mano de obra, pero ahora tenemos que salirle al paso a la selección de verdes. Eso lo hace la institucionalidad. Y esos son los avances de un dinero bien invertido de los cafeteros, porque aquí recordemos que estamos trabajando con los recursos de los cafeteros, al servicio de los cafeteros. Oiga, Gerardo, es que es tremendo recorrido, tremenda experiencia, pero encima de todo usted parte de todo lo que nos cuenta cómo así que también es cafecultor. Claro, profesor, porque, mire, ser cafecultor nos permite entender la vivencia del cafecultor. Es decir, cuando el cafecultor dice que el precio del fertilizante se subió, yo lo siento porque soy cafecultor también. Cuando hay que pagar la nómina porque entonces se puso escasa la mano de obra, también uno lo siente como cafecultor. Entonces eso realmente es muy valioso porque uno siente realmente como cafetero y ahí uno se despega un poco del cargo y lo siente como es. Pero luego tiene que unirlo para ver cómo desde el cargo y cómo desde la gerencia uno puede responderle a la gente con todo lo que está pasando y con todo lo que está viviendo. Este emisorio de la cafetera es un orgullo, profe, uno decir que pertenece a la federación. No solamente como servidor de los cafeteros, como gerente técnico, sino como cafecultor. Es decir, esto para mí es el máximo grado que puedo tener como agricultor. Como agricultor es ser cafecultor. Gerardo es admirable y créanme que yo lo entiendo porque yo también soy cafecultor porque también he estado metido en los cafetales cogiendo café y cuando viene el fenómeno del niño y la broca y los precios porque eso ha sido otra, Gerardo, que nos ha tocado precios altos. Ahí tan bueno, ahí todo perfecto, ¿sí o no? Precios bajos del café empieza a un angustiarse, pero también compartimos esa angustia con las familias cafecultoras porque sabemos precisamente qué es lo que estamos viviendo. Pero precisamente eso también nos ha permitido trabajar en equipo y tener esa visión desde la gerencia técnica, desde la gerencia general, gerencia técnica, Congreso Cafetero, Ceni Café Servicio de Extensión y VEA por el bienestar de Colombia. Así es, profesor. Yo vuelvo al principio. El café, digamos que para muchos el café y la cafecultura significa un modelo de vida, significa una representatividad porque, como les digo, cuando uno tiene la cédula cafetera lo lleva en el corazón y es ese arraigo sobre un tema tan fundamental que ha hecho posible que el país sea lo que sea. Es decir, Colombia es café, profe. Y por eso no podemos perder la visión de hacia dónde vamos y cómo juntos podemos avanzar en un mundo que está cambiando. Cambia el consumidor, cambia el clima, estamos hablando de cambio climático, cambia la tecnología. Hoy estamos hablando de Agricultura 4.0, profe. Y entonces, claro, todos esos elementos son los que nos deben llevar a que estemos monitoreando permanentemente qué hacer para que el cafecultor tenga los mejores estándares de vida. Porque al final del día, el café es un medio, no es un fin. El café es el medio para poder tener mejores estándares de vida si lo sabemos interpretar desde la investigación, desde la comercialización, desde la misma organización comunitaria que hoy vemos cómo avanza a través de asociaciones, de cooperativas. Como agricultor sin asociatividad, la agricultura es muy complicada. Solos no podemos. La única manera es la fuerza de la integración, la fuerza de la asociatividad, la fuerza del sistema cooperativo. ¿Y desde qué año, como familias cafecultoras, estamos asociados? 1.927, profe. Si no fuera desde ese momento, realmente no tendríamos la empresa casi centenaria que hoy tenemos. Cuando en los momentos difíciles, más duro nos paramos, más trabajamos, más sudamos la camiseta, más nos la ponemos con ese amor por Colombia y su gente y su café. Verano, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a usted, profesor, por permitirme develarle a los cafeteros del país lo que soy, lo que siento como cafetero, y lo que estamos pensando con Germán Alberto Bambón, su gerente general de la visión nueva de lo que es la gerencia técnica. Jardú, cuente con nosotros, ¿yo? No, muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Él es Gerardo Montenegro Paz, el gerente técnico de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Nos vemos en la próxima, aquí, en Las Aventuras. Del profesor Yarumo.